En los últimos días, después de que Israel regrese a su tierra, se levantará un hombre poseído por el plato. Y todos los habitantes de la tierra lo logran. El Anticristo vendrá disfrazado en el hombre de la paz y la unidad de las naciones. El Anticristo vendrá disfrazado en el hombre de la paz y la unidad de las naciones. El Anticristo vendrá disfrazado en el hombre de la paz y la unidad de las naciones. El Anticristo vendrá disfrazado en el hombre de la paz y la unidad de las naciones. El Anticristo vendrá disfrazado en el hombre de la paz y la unidad de las naciones. El Anticristo tratará de cambiar los tiempos y la vida. El Anticristo levantará una estatua y esta estatua hablará palabras contra Dios. Obligará al pueblo a que adore su estatua. Obligará a que todos se pongan su marca 666 en la mano derecha o en la frente. Las personas que reducen ponerse la marca 666 serán perseguidas y asesinadas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a Brangos, si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su frente o en su mano. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Habrá salvación en ese tiempo? Será muy difícil obtener la salvación en ese tiempo tan peligroso, pero el martirio no será el precio de la salvación. El cristiano que reduce a adorar a la bestia, reduce a ponerse la marca 666 de la bestia, muera por la fe en Cristo y será salvo. El antichristo morirá en la batalla del mandón. La bestia luchará contra Dios, pero será derrotada por Jesucristo y sus hermenes. El antichristo morirá en la batalla del mandón. La bestia luchará contra Dios, pero será derrotada por Jesucristo y sus hermenes. El antichristo morirá en la batalla del mandón. La bestia luchará contra Dios, pero será derrotada por Jesucristo y sus hermenes.